Desde el año 2003 no existían modificaciones al reglamento. Tras múltiples esfuerzos se logró concretar uno nuevo, el cual buscará una garantía en temas de seguridad y conocimientos por parte de quienes brinden servicios de guías, esto como locales, general, especializados o de aventura. Esto nos permite como destino seguir mejorando, seguir dando indicadores de que somos un destino seguro, que se preocupa porque quienes prestan el servicio turístico estén no solo al día en temas como primeros auxilios, sino además que sean personas responsables, que sepan que del guiado depende vida de turistas que están apostando por el destino, que han escogido a Costa Rica y no a otros destinos. Por lo tanto, nos parece que con el nuevo reglamento ordenamos muchas situaciones y además con la comisión esperamos tener resultados muy positivos de cara a poder seguir actualizando los requisitos. La emergencia con un guía turístico ocurrido en Quiepos en el mes de octubre anterior, donde fallecieron cinco personas y más recientemente la muerte de un guía tras el vuelco de un kayak en Gandoca, Manzanillo. Hace que desde el ICT haya especial énfasis en los 800 guías que brindan servicios de aventura en nuestro país. En un periodo perentorio de dos años, todas las actividades de turismo de aventura deben certificar a sus guías. Ese es un trabajo muy fuerte en el que tenemos que trabajar tanto el ICT como el Ministerio de Salud, como el ente rector y vigilante de que se dé cumplimiento. Y además el Instituto Nacional de Aprendizaje, el INAH, porque les corresponde a ellos atender esa gran demanda de solicitudes que vamos a tener. La Comisión Nacional de Guías se espera que esté trabajando de lleno a partir de la próxima semana y estaría sesionando todos los meses. Además, si hay algún fenómeno climático que afecte en nuestro país, se estarían generando alertas para evitar emergencias como la ocurrida con la muerte de los cinco extranjeros el año anterior.